Menor de 9 años murió en el sector de Galicia esperando la asistencia de una ambulancia que llegó tarde. Trabajadores de la S. Salud Pereira podrían presentar una renuncia masiva debido a que no tienen garantías laborales. Personería de Pereira pretende llegar hasta la Corte Internacional con el fin de solucionar el hacinamiento en la cárcel de varones La 40 de Pereira. Polémico lote de las camellias no puede ser utilizado para construir hasta que no se concreten procesos legales. Sus actuales dueños tan solo podrán utilizarlo como parqueadero. Continuando con su labor social, el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, llevó en seres a más de 350 personas desamparadas del hogar El Samaritano de Cartago Valle. Y en deportes. Deportivo Pereira sigue preparándose para enfrentar los cuadrangulares en la capital de la República. Esta mañana vencido en partido amistoso, dos goles por cero, aseguros la equidad.